Mi experiencia en el Instituto de Lenguas de la UCV, yo la calificaría como muy buena, porque el personal administrativo, el profesorado es muy atento, prácticamente también una atención personalizada y las instalaciones son de lo mejor que yo he visitado a lo largo de mi vida. Este curso que estoy realizando ahora mismo me ha aportado un conocimiento exacto del examen al que me voy a presentar y somos muy poquitos en clase pues cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier tipo de preparación específica que necesite a veces me la ha proporcionado.